¡Oh! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Capítulo 3. Sueño profundo. Como resultado del accidente del tren, ahora te encuentras en las profundidades con un nuevo objetivo a la vista. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡No pienso jugar! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me tiene agarrado el gato ese, chicos! ¿Qué pasa? Estoy como una especie de... ¡Me han tirado la basura! ¡Tengo que subir por aquí! ¿Por aquí? ¡Por aquí, chicos! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¿Me puedo agarrar? ¿Vale? ¡Vale! ¡Diría que tendremos que subir por ahí arriba! ¡Vale! ¡Vale! ¡Subimos por aquí! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Vale! 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 ¡Vamos bien, chicos! ¡Tenemos que llegar hasta ahí! ¡Hasta esa cornisa! ¡Saltamos! ¡Y ahora esperamos que suba un poquito! ¡Y saltamos! ¡Go! ¡Estamos on fire! ¡Samos unos fans de este juego! ¡Uf! ¡Suenan cosas raras! ¡Suenan cosas raras, chicos! ¿Qué hay ahí detrás? ¡No! ¡Vengo un sol de paz! ¡Mirad mis manos! ¡Vengo un sol de paz! ¡Me gustan mucho los gatos! ¡Yo tengo un gato! ¡Se llama Lulu! Necesito llegar hasta allá al fondo Y este gas de aquí abajo no me resulta muy... muy confiable Por lo cual voy a tener que ir rápido, chicos ¡Rápido! 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 ¡Vale! ¡Vale! Y tengo que hacer lo mismo hasta llegar hasta ahí ¿Vale? ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Let's go! Me tengo que agarrar ahí Lo traigo ¡No! ¡Cuánto es tan bueno! ¡Es una mentira! ¡No lo había visto antes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ha subido por allá arriba, chicos! ¿Lo habéis visto? ¿O soy yo que me lo estoy imaginando? ¡Por aquí, chicos! ¡¿Esto qué es?! Una sala Aquí hay unos sofás Aquí hay una cinta ¿Qué nos dice? ¡Bien! Señora Harper Por favor, explíqueme lo que pasó Con detalle Bueno, como cada noche Los niños se fueron a dormir Era pacífico, silencioso Katna puso el humo rojo en el cuarto Y de repente se oye un grito Las pesadillas pasan, no sé, pero esto O sea, pupilas dilatadas, labios temblorosos Ojos moviéndose a cada lado Y le juro tocando su mano Sentía su sangre ardiendo debajo de su piel Ella vio algo Algo horrible Ella... No lo siento No fue mi intención Señora Harper Le daremos el mejor tratamiento posible Se lo prometo Pero esto es importante ¿Marie describió lo que vio? ¡Sí! Dijo que un monstruo Dijo que era... Coloro ¡Dios! Sentía su corazón latiendo con fuerza Para ella estaba ahí Y sus movimientos eran salvajes Brazos agitados, piernas pateando Yo... Quería hablar con ella Ver cómo le va Yo solo... Creo que de verdad necesito escuchar su voz ¿Eso? No es recomendable Señora Harper Hay... Muchas complicaciones Que resolver en este momento Pero los signos vitales son normales Y seguiremos monitoreándola Estará bien Bueno, perdón si no me conformo con eso Solo tráeme a mi pequeña niña ¿Qué? Vale, aquí hay una mano azul Conectada con estos cables Y... Coloca la batería en el enchufe para suministrar energía Mmm... Interesante En esta sala tiene que haber baterías como esta Vale, tengo una batería Y tiene que haber otra por aquí, entiendo Coloco la batería Y tiene que haber otra batería escondida por aquí, chicos ¡Está aquí, chicos! Vale Ponemos la batería Y ahora... ¡Hay corriente! Abrimos la puerta ¡Let's go! ¡Uh! ¡Un elefante! ¡Elefante! ¿Qué nos tienes que decir? Soy Booba Boobafund ¡Oye! ¡Te recuerdo! ¿A mí? ¡Los elefantes siempre recordamos! Vale ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? Sí, Booba Me llamo por teléfono y creo que está en esa dirección ¡Está lleno de sangre! ¡Mirad! Vale, está detrás de esta puerta Pero necesita electricidad Por aquí tiene que haber algún lado donde haya electricidad Para poder abrir esa puerta y poder coger el teléfono ¡Vale! ¡Mira, chicos! ¡Aquí está! ¡Esto me da electricidad! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir rápido! ¡Que se acaba! ¿Vale? ¿Dónde está el teléfono? ¡Por favor! ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? No quiero que mueras Así que te ayudaré ¡Gracias! ¡Mira esto! Fíjate en el tubo en la pared ¿Ya? ¡Puedes usar esa batería para abrir la puerta! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias, niño! ¡Uy, que se me cae! ¿Vale? ¿Ya no hay nada más? ¡Oh! ¡Ese es el tren! Supongo que ahí te encontró Katnab Sé que seguro no te agrada Bobby por no dejarte escapar ¡Pero ella te necesita! ¡Nosotros te necesitamos! ¡Eres nuestra misión! ¡Juntos podemos salvar a mucha gente! ¡Incluyéndote! ¡La guardería está adelante! ¡Es el hogar de Katnab! ¡Una de las criaturas sonrientes! ¡Antes había... ¡Ocho de ellos, creo! ¡Ahora solo está él! ¡La guardería es su iglesia! ¡Sus tierras de cacería! ¡Lo que él quiera que sea! ¡Mejor muévete rápido! ¡Seguimos hablando! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y por cierto! ¡Me llamo Oli! ¡Un placer conocerte! ¡Un placer, Oli! Vale, me imagino que por ahí es donde se entra a la guardería Pero todo esto está sin electricidad y no funcionará No podemos pasar A ver qué tenemos por aquí Vale, esta es la sala de mantenimiento ¡Oh! Necesitamos una llave o algo para poder entrar O se entrará por el otro lado Vale, chicos, vamos a seguir buscando Mira, la sala de seguridad ¡Por cierto! ¿Os habéis fijado en esas cámaras? ¡Están encendidas! ¡Tienen electricidad! ¡Alguien nos está vigilando! ¡Ya la he visto en un par de salas anteriores! ¿Vale? Esta es la sala de seguridad donde vigilaba, me imagino, todas las salas de la guardería Y aquí hay como una especie de cable que está conectado o desconectado Pero no sé qué es Vamos a seguir buscando Vale Ahora salimos a la sala de mantenimiento, ¿no? ¡Vale! Esta es la sala de mantenimiento, chicos La que estaba cerrada por el otro lado Vale, chicos Me imagino que para poder abrir esta puerta Tendremos que hacer lo que es este puzzle de electricidad Me dice que agarre esto y con QOE ¿Vale? Vale, ok Y ahora cojo la electricidad ¡Let's go! Vale, así era, chicos ¿Vale? Ya hemos abierto la puerta Vale, hemos abierto la puerta y hemos dado electricidad para poder entrar Vale, vale ¡Podemos entrar, chicos! ¡Let's go! ¡Vamos a la guardería! ¡Hola, guardería! ¡Hola! Soy Kiken Chicken ¿Quieres salir a jugar? ¡Kiken Chicken! ¡Claro! Vale, chicos Ya estamos dentro Vale, ahí hay una... Esto es como una especie de tranvía Y hay aquí una palanca Joy ¡Uf! Joy Y aquí unos arañazos ¡Para adentro! Espero que este nos estrelle, por favor ¡Vamos, chicos! ¡Uno donde nuestros niños no tengan poder! ¡Ay, ¿dónde vamos, chicos? ¡Nos estamos metiendo! ¡Vamos directos al infierno! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estos niños merecen sonreír! ¡Merecen amar! ¡Y también merecen un hogar! ¡Por eso! ¡Es que con un enorme placer! ¡Como fundador de Playtime Club! ¡Les presento! ¡La guardería! ¡Nuestro propio orfanato interior! ¡Mucho chulo! ¡Pero no es solo eso! ¡Es una escuela! ¡Un patio! ¡Un lugar al que pertenecer! ¡Nuestro propio ecosistema! ¡Qué chulo, chicos! ¡Es como una ciudad! ¡Para niños! ¡Guau, chicos! ¡Se ve increíble! ¡Soy yo de nuevo! ¡Oli! ¡Lindo lugar, ¿no? ¡Sí! ¡Los niños vivían aquí! ¡Míralo ahora! ¡No importa! ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? ¡Sí! ¡Ve a las escaleras que llevan debajo! ¡Hay una sala súper genial ahí! ¡Que alimenta literalmente toda la guardería! ¡Te puedo dar una llave allá abajo! ¡Vale! ¡Voy! ¡Voy, Oli! ¡Vale! ¡Cerramos! ¡Uh! ¡Está súper chulo el juego, chicos! ¡Uh! ¡Restricted access! ¡Por aquí a lo mejor no deberíamos haber bajado! ¡Oli! ¡Vale! ¡Vale! ¡Generadores de energía! ¡Vale! ¡Con esto, digamos, le daríamos luz a todo el parque! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Este es el tubo, chicos! ¡Tengo la llave! ¡Ok! ¡Tienes la llave! ¡La pregunta que seguro te haces entonces es! ¿A dónde va? ¡Bueno! ¡Vuelve para atrás! ¡Y encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo! ¡Vale! ¡A la izquierda del teleférico! ¡Esa puerta de allí! ¡Oli! ¡Qué guapo, chicos! ¡Mirad! ¡Me encanta! ¡Vale! ¡Ya estoy, Oli! ¡Llámame! ¡Que me voy a encontrar aquí, Oli! ¡No me estarás llevando a una trampa! ¡Se escucha una música de fondo! ¡¿Qué es esto?! ¡Esta es la zona de producción de gases! ¡Esta es la zona de producción de gases! ¡El corazón del malvado sistema de la guardería! ¡Todo el gas que viene de la máquina se hace justo aquí en la fábrica! ¡Se llama el humo rojo! ¡Ahora mismo todo va hacia la derecha! ¡Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda! ¡Para allí! Y así vamos a poder atraparlo La máquina probablemente tendrá un par de seguros que tendrás que quitar ¡Vale! ¡Pero creo que puedes lograrlo! ¡Te llamo cuando termines! ¡Vale, Oli! ¡Vamos a descubrir cómo lo podemos hacer! Allí necesitamos baterías Una pequeña que ya sabíamos Y una súper grande Estas puertas están a medio abrir Necesitamos la batería para abrir esta Aquí hay una puerta Vamos a ver qué hay ¡Uh! Vale, mira chicos Ahí hay una batería Vamos a coger la batería Que es lo que nos interesa Colocamos la batería en su sitio, chicos Con esto abriremos esta puerta Y a ver qué vemos Vale Seguimos avanzando Vale, aquí hay un vídeo ¡Oh! ¡Oh! ¡Jackpad 2.0, chicos! ¡Longitud del cable extendida! ¡Let's go! ¡Cambiar de manos es fácil! ¡Oh! ¡Podemos intercambiar las manos con diferentes poderes! ¡Tienes propulsores de aire! ¡Para evitar grandes caídas! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Es este nuevo? ¡Let's go! Mira Aquí La puedo... La puedo utilizar aquí A ver ¡Oh! Es como un propulsor Vale, vale ¡Me gusta! Oh, esto no me gusta Sangre de suelo Nunca es buena Vale, necesitamos utilizar el propulsor aquí Para llegar allí Uh, me había subido allá arriba Let's go Vale Uh Esos tóxicos, chicos Como no lo hagamos bien Cuenta Let's go ¿Y ahora? Vale, lo he bajado ¿Vale? ¿Creéis que llego allí, chicos? Con carrerilla no lo sé Tres Dos Uno Uh Vale, chicos Vamos a pensar Vamos a pensar, va Eh De aquí a ahí no llegamos Pero de aquí a ahí llegamos seguro Y lo que no sé si es de aquí a ahí podremos llegar Vamos a probarlo Vamos Vale Y ahora vamos a intentar saltar Uh De aquí a ahí no llego De aquí a ahí y de ahí a allí no llego Pero Si salto de aquí a aquí Me traigo la plataforma Y de aquí salto allí Podría llegar Vamos a probarlo Vale Vengo aquí Cojo la plataforma Salto aquí Y de aquí a aquí Si que llego Si que llego ¡Tanto! Super inteligente Super inteligente Super inteligente Ahora tengo que saltar Chicos, no puedo pasar por aquí Necesitaré La plataforma Para poder saltar por ahí Oh no chicos Alguien ha destrozado mi muñeca La juguera aquí Ah no Lo tengo aquí Juguera aquí Vale chicos Necesitamos salir por esta puerta Y aquí hay un puzzle De los de la electricidad Con lo que es el poste este ¿Vale? Si desde aquí la mano No llega ¿Vale? Por eso no lo está activando Vamos a probar A alargar La mano ¿Vale? Si yo hago esto Y hago esto Claro, estamos en las mismas Puede ser que no llegue De aquí a aquí Vamos a probar Vale, no llega Cogemos este poste Le damos aquí Subimos Uy, que estoy borracho Estoy borracho Subimos aquí Y hacemos así Let's go Perfecto Vale, ya lo tenemos activado todo Por lo cual Esa puerta ya tiene que estar abierta Ahora si te he visto Ahora si te he visto Ahora si te he visto Vale Esto ya está con corriente Le tendremos que dar al botón este ahora ¿Vale? 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 Hemos pasado el gas De aquí a aquí Chicos Bien Ah, nos queda No Oh, oh Oh, oh ¿Qué ha pasado, Eli? Oli Oh, no Alguien cortó la energía Ok Te envío otra llave Está bajo la estatua Úsala para entrar en hogar, dulce hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo Buena suerte No ¿Quién me ha cortado la energía? Ha sido Kandam seguro Oli Tírame la llave Oli Vale Gracias ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a la caja A la casa de juegos Vale, sí Es aquí, chicos Uf Qué mala pinta tiene esto Tengo miedo A mí A mí estas cosas Así de Antiguas y tal Me dan mucha cosa ¡Uh! Es gas Por ahí me voy a morir No me veo No me hace daño El gas Sigo bajando Sigo bajando Parece que no me afecta el gas Vamos, seguimos bajando Estos pasillos Estos pasillos No traen nunca nada bueno, chicos Uf Va a salir algo muy chungo por aquí Seguro Encima es como un laberinto O por aquí mismo Me van a matar ¿Está sonando un teléfono? ¿Es Oli? Pero si ya tengo el teléfono de Oli ¿Quién será? ¿Quién será? No sé si tendría que ir Por aquí, chicos Por aquí, chicos Es aquí, en esta habitación Es aquí, en esta habitación ¿Tengo que huir? A pesar de las afirmaciones de Playtime Sobre la inocencia de Luz Pero si tú me has dicho que viniera Oli Estoy... Tengo mucho miedo, chicos ¿Eso qué es? ¿Lo habéis visto, chicos? ¿Qué es eso? ¿Alguien me está cazando? Es Can-Am seguro Chicos Se escucha su respiración Cago, vio Necesito salir de aquí ya Despierta Despierta Necesito salir de aquí La casa cada vez está más destrozada Esa es la salida, chicos Se escuchan lloros de niños Esto es una pesadilla ¿Dónde estoy? Una cinta Saludos empleados Y bienvenidos a su primer día Aquí en Playtime Estamos seguros De que en los próximos días Hallarán a su nueva familia Tan cariñosa y comprensiva Como la suya Siéntete libre De pasear por los pasillos Ven con nosotros Para almorzar U observa a nuestros hijos Jugar y aprender a su gusto Únete a los innovadores Donde los límites De la ciencia se amplían O sea, uno de los consejeros De la guardería Cuya diligencia Y cuidado por nuestros niños Ayudarán a crear Un futuro mejor Ya lo verán Ahora, tú tienes tu parte En ese futuro Así que si regresas mañana Sintiéndote infeliz ¿Por dónde estás? ¿O por lo que hiciste? No te preocupes Porque tu supervisor Está aquí Y feliz de escucharte Y... Si regresas Años más tarde Incapaz de tolerar Lo que te dice tu conciencia Descendiendo a la oscuridad Y al polvo Descubriendo que todo lo que te espera Son horrores incomprensibles Cada uno hambriento De tu regreso Ansioso Ansioso De poder encontrarte Quizás Te sonrían Desde una sombra Con la boca llena de dientes Carne Y plástico Observando Y esperando pacientemente Su turno Para recibir una cálida bienvenida O tal vez No te darán el tiempo Para descubrir tu lugar En el mundo Que dejaste Un mundo Que ahora Es suyo Bienvenido A casa Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios